Yo si quisiera tener una familia para toda la vida. Así de clara y con mucho énfasis Adamari López le confesó a Giselle Blonde su gran deseo de encontrar una pareja, un compañero de vida que la haga reír y con quien pueda resolver los problemas a través del diálogo. Es que la presentadora de hoy día Adamari López fue la invitada al segundo episodio del nuevo podcast de Giselle Blonde titulado nada más y nada menos lo que no se habla de Pitaya Entertainment en donde hicieron un paseo por su vida actual, hablar de y con Alaya regresaron al momento de la separación con Toni Costa y se fueron a soñar sobre el futuro. Recordemos que Giselle Blonde en esta nueva aventura en su carrera debutó con Dayanara Torres y ahora eligió a otra compatriota Adamari López. Cada una desde su casa y con la ayuda de la terapeuta Janet Santaella, las queridas amigas abordaron varios temas. La educación de Alaya, cómo vivía que su madre fuera famosa, la inclinación por las artes o por los deportes y la vida de una familia de cada uno en su casa. La seriedad llegó cuando hablaron del momento en que Adamari López decide separarse de Toni Costa y cómo afectó todo esto a la hija de ambos que es también la luz de los ojos de los dos. Una estaba construyendo una familia para toda la vida con estabilidad, con problemas como todos podemos pasar. Pero siempre con ese deseo de visualizarnos juntos para educarla, crearla y divertirnos juntos. Ese cuento que yo tenía en mi cabeza resultó ser totalmente diferente, al igual que yo pensaba y me preocupaba mucho porque yo vine de padres que estuvieron juntos y lo que yo recuerdo mayormente es bueno y me daba mucho temor de tomar una decisión totalmente diferente y que esto le vaya a afectar a Alaya. Traté de ser siempre honesta y le dije, te voy a hablar con la verdad en la medida que tu edad me permita decirte las cosas. Le contó Adamari López a Giselle Blondet. Recordemos que Giselle Blondet afrontó dos divorcios, el primero de su hija mayor y el segundo de sus dos hijos menores, por eso le planteó eso de que las madres buscan dejar a los padres como superhéroes y no termina siendo justo porque les exigen más a ella. Yo le sigo poniendo a su papá como un héroe, yo lo hago con Tony Costa como una figura perfecta. Alaya es más exigente conmigo que lo que podría hacer con Tony Costa, confesó Adamari López, quien también dio detalles que en el momento de dejarle claro a la nena que no estarían más juntos, lo hicieron delante de una psicóloga. Sin embargo, a casi dos años de aquello, Adamari López está más entera y aunque les confesó en el podcast, que no está buscando una pareja y que aún necesita conocerse más, crecer y explorar en ella, sabe que puede llegar alguien, enamorarse y cambiar todos los planes. Creo que estoy todavía en ese año que quiero seguir cuestionándome cosas, seguir creciendo, seguir aprendiendo, no necesariamente entrar en una relación. Todavía hay cosas que hay que sanar antes de querer tener una relación. Yo pensaría que todavía me falta, pero a lo mejor, mañana llega un hombre, me mueve algo por dentro y me hace pensar diferente, no lo sé, pero también me he ocupado de esa parte de crecer, entender y madurar y también tengo la ayuda de una psicóloga. En esta parte del podcast, casi terminado, reveló algo que descubrió sobre sí misma en esta etapa. Yo era de las que pensaba que mientras algo no se hablara, a lo mejor no había pasado, no la enfrentaba y tampoco crecía o aprendía. Necesitaba a una profesional que me haga preguntas para no esconderme las cosas a mí misma lo que necesito saber y entender para poder crecer, tener ayuda profesional para tratar de sanar y no cometer los mismos errores, porque si no todo va a ser igual y voy a tener el mismo círculo vicioso en el que no quiero estar. Dio con el corazón abierto y así mismo reveló. Yo si quisiera tener una familia para toda la vida con un compañero de vida, que podamos traer juntos, que tengamos cosas en común, que podamos tener desacuerdos pero con el diálogo resolverlo. Creo que de esto se trata la vida que pueda tener esa conversación sana. Qué opinas tú de esto déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.